¡Hola! ¡Hola, hola, 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 XCOM! Es el penúltimo día de XCOM si todo va bien. Espero que no nos alarguemos demasiado, así que debería hacer un resumen más o menos rápido, pero han pasado varias cosas. Eh... Estoy descifrado tonterías. Han pasado varios meses en el juego. Porque se ha liado parda. ¿Porque estaba haciendo una misión? No sé, el caso es que quería tener esto. Todos los soldados descansados, básicamente. Algunos están recuperando voluntad, pero están listos para ir, así que no pienso esperar más tiempo. Necesito al equipo A y al equipo B descansados a la vez. Lo bueno es que ahora salen bastante menos misiones al no estar los elegidos y todo el rollo. He bajado algo el proyecto Avatar a base de investigaciones. Así que está ligeramente más bajo. Y de hecho ha pasado una cosa curiosa, me di cuenta el otro día. Creo que hay algún evento oscuro nuevo, pero es que han pasado dos meses. Ha bajado el nivel de riesgo de la instalación a la que iba a ir. Y eso es curioso. Ahora solo tiene dos estrellas. Hay un espectro Prime. Un Códice Prime. Pero bueno, no debería ser súper, súper difícil. ¿Influye en la dificultad? Se supone que sí. Cuanto menos estrellas, o cuanta más estrellas, más difícil. Cuanto menos, más fácil interrogación. Pero hay un par de Primes de todas maneras. Ahora, igualmente mi plan sigue siendo equipo A aquí, equipo B aquí. Han creado más instalaciones, entonces se han repartido las estrellas de alguna forma. Aquí solamente hay dos. No sé. Haciendo misiones de esta investigación, he bajado algo el proyecto Avatar y he tenido que quitar estrellas de alguna parte. Y aparentemente ha sido de aquí, que estaba cuatro, ahora está en dos. Así que eso. Está todo el mundo completado. Todos los beneficios creo que están, menos los que no me interesan. Fuego real... No me importa. Este. ¿Por qué no? Lo hice tan bien. Porque sí. Tengo dinero, que no estoy haciendo nada con él. E ingresos. He creado más armaduras, más armas. Lo de más armas es dudoso. Creo que aún así hay gente que no está con la mejor arma que podría estar. ¡Ups! Eh, tampoco pasa demasiado. Aunque sí debería crear esas armas. Cerbero. Bueno, la historia es, porque me he ido por los cerros de Úbeda como siempre, que he tardado tanto tiempo porque siempre tenía a alguien herido. Pasó que fui a una misión. No era de recolectar cadáveres. Y aparecía en la lista un cerbero. Así que dije, no pasa nada. Tengo... No sé dónde lo puedo ver. El campo de pras está sin hacer nada, santa madre de Dios. Eso sí que no me lo esperaba. Tenía núcleos de elerio a casco porro. Y dije, pues no sé ni qué hacer. Empecé a hacer cosas de estas. Pero tampoco las voy a usar. Quiero que en un propulsor... Hala, yo que sé. Por hacer algo. Luego pondré a hacer más cosas. Como tenía núcleos de elerio, metí a Mr. Kimon en la cámara hiper... ¿Cómo se llame? Nunca me acordaré del nombre. Así que, ¿pa' qué esforzarse? Metí en la cámara hipervital o hiperreactiva o... No, eso son las pupilas hiperreactivas. Que es una de las PS... ¿Qué es estas? PCS. Hipervital. Creo que es cámara hipervital. Hiperbólica. ¡Qué emada! Pero sí es posible. No importa. Lo importante es que es hiper. Pues eso, que metí a Mr. Kimon al hipercore este para que se curara. Pero estaba cansado. Digo, bueno, no pasa nada. Lo meto aquí, gasto un núcleo de elerio, lo mando a la misión para que coja el cadáver del Cerbero. Porque no tengo otra forma de cogerlo. Y al volver, dijo así. Ah, Mr. Kimon está debilitado. Y yo, serás cabrón. Pero si te metió en la cámara de los cojones. Pues no. No sé cuántos días esperando. Ir a misiones. Todo el rollo. Al final han pasado puñeteros meses. Pero tengo la autopsia del Cerbero hecha. Problema, no tengo más cadáveres de Cerbero. Así que no me ha valido para nada. Compran mejoras en las tácticas de guerrilla. También he hecho alguna mejora ahí. Si no te sé ni qué mejoras tengo ya. La cámara recupera voluntad, se supone. Pero el caso es que me lo debilitaron. Así que he tenido que esperar un huevo. Los iónicos han subido de rango bastante. De hecho, mucha gente ha subido de rango. Pero todo el mundo se ha quedado en coronel. Por motivos, casi todo el mundo. La gran mayoría están en coronel. Porque, yo qué sé, he ido nivelando. Así que eso. Alguna gente ha subido de amistad. Muchos están en amarillo y eso es bueno. No todos. Pero tampoco han ido tantas misiones juntos. Tiene sentido. Pero eso. Ahora espero que no pierdan la voluntad como desgraciados. Y tienen alguna mejora más. Ni me acuerdo cuál. He gastado algunos puntos para alguna gente. He construido armas, armaduras sobre todo. Ah, sí. La autopsia del Cerbero. Me ha servido para bien poco. Porque al no tener cadáver no he podido crear las cosas que puedes hacer. A ver, con la autopsia del Cerbero. No sé, pues lo voy a proyectos completados. Puedes crear, evidentemente, el tercer cosa psiónica. Estarán todos aquí en rojo. Así que... Puedes crear... Ah, creé una espada de estas. Conseguí otra víbora de estas psiónicas. Así que eso es una cosa que sí que tengo. Esto, el amplificador psiónico alienígena. Sí que tengo uno. Cuando maté yo a otro Cerbero. Ah, pues mira. Puedes crear un amplificador alienígena o el tercer arma de los necromagos. Necesitas un caparazón de Cerbero. Y como hay mala suerte y no tenía cadáveres, pues... Creé una cosa aparentemente. No recordaba haberlo creado. Pues lo que sí que recuerdo es haber creado otro de nivel 2 porque le faltaba a alguien. Pues mira, podía haberme lo ahorrado. Bueno. La vara de necromago de nivel 3 no la puedo crear. Porque no me aparecen más Cerberos. Vamos a ir a la forja. O sea, la forja, perdón. Al anillo este mágico y misterioso, al portal. Ahí aparece un Cerbero, pero es un Cerbero especial. No sé si me dará su cadáver, pero me gustaría que me diera su cadáver. Podría crear un palo para necromago. A lo que íbamos. Primero, voy a venir a la instalación esta con el equipo A. Luego el equipo A va a venir aquí. Y tendremos que cruzar los dos para que no aparezca una misión en una o dos semanas. Por los cansados. Que no pase lo de Mister Kimon. Y perder muchísimo tiempo. Pero eso es todo. Vámonos. Y ahora a ver quién falta por equipar armaduras y todo ese rollo. Y a ver que tenga todo bien equipado. Porque me parece que le quité a Conig lo de volar y me vendría bien. Porque el Arconte... Mi plan para matar al Arconte va a ser una mezcla de acuchillamientos más Conig con la escopeta. Básicamente el mismo plan que tuve para matar a la reina Berserker. Pero eso funcionó. Así que tampoco espero que haya quejas. Te has desequipado todo después de volver de estar cansado. Desgraciado. Bueno, salvo el arma por lo menos. Tenemos que hablar tú y yo. No me gustan tus métodos nuevos. Y tú también. Conig. Adrian Busty. No tengo arma buena para ti, pero mira. Amplificador siónico que no sabía que había creado. ¡Felicidades! Vamos, todos los de siempre. Y a ver si tú me subes también a Coronel. Que por lo visto regalan el puesto. Uf, creo que voy a tener que customizar esa armadura, ¿no? Pero... Nah, también está bien así. Nunca será como la primera vez contra el rey serpiente. Eso es verdad. Eso fue... No me lo esperaba. Ni de coña. Pero empezó la gente a quitar vida como si fuera gratis y dije, hostias. Vale. Literal... Iba a decir literalmente una última oportunidad. Hoy pienso hacer esas dos misiones. Entonces nos queda ya hacer las investigaciones. Que las haré fuera de cámara. Pasaré todas las misiones porque para qué las quiero. Y... Misión final. Mañana. Si todo va bien, mañana. Tú. No me falles. Venga, hombre. No es tan complicado. Si tuviera alguna armadura. Tengo armaduras nuevas, creo. Ni las he mirado. Ah, sí. Creo que creé. No he creado esto. Me apareció. Uh, sí que me apareció. 9 a 11. Me aparecieron dos víboras siónicas en la misma misión. He creado la espada de la víbora siónica. Y he creado el arma de la víbora siónica. Que es como esta, pero literalmente mejor al máximo. Quita un punto de vida más. Así que es eso, literalmente un ligeramente mejor al... Ah, no. Sí, un punto de vida más. E imagino que alguna estadística también cambiará un poco. Perforación de blindaje. Coño, ¿esto perfora? Pues para ti. Es ligeramente más lila y pega con el uniforme. Así que ahora sí. Ahora sí estamos listos. ¿Qué tal si no te deprimes? La espada ya está otorgada, la tiene Conchi. Da como un movimiento azul también. Un movimiento que no me gasta las dos acciones. Así que eso siempre es entretenido. Vosotros no, que estáis muy altos. Pero no os toca en este grupo. Jack, Sparrow, tienes que subir también, macho. Es que ahora tener un rango de diferencia te manda súper abajo. Conchi... Ah, mira, Conchi es que os voy a coronel. Fantasticuloso. ¿Dónde está Romerales? Lo que digo, tener un rango de menos... Te manda súper abajo, salvo que esté más arriba. No, no está más arriba. ¡Romerales! ¿Dónde te has perdido? Aquí estás. Vale, muchas cosas. Tengo balas especiales que estoy equipando a la gente un poco de forma aleatoria. O sea, tú, Conich, tendrías que tener las de flanquear, ¿verdad? Si no recuerdo mal. ¡Ah, cierto! Lo había olvidado. Ya he podido crear esto de aquí. No lo voy a equipar ahora. Pero en la misión final ya está preparado. Así que podemos... Tirar... Cosas. Para invocar a gente. Tengo que equipárselo al pistolitas, seguramente. ¿Qué he estado haciendo? Ah, sí. Conich. ¿Quieres un blindaje de cuatro? Ah, ¿por qué no? Me siento generoso. Luego tengo que ver qué cosas puedo crear. He creado casi un objeto de cada uno. Por tener variedad. Lo malo es que ahora hay que ponerse a buscar. ¿Qué es lo que quiero? Un propulsor de Elerio. Efectivamente, esto era tuyo. Pero no tenía este diseño. Pero me voy a cansar de cambiártelo. Así que que le den. Sabemos que es de Elerio. Que me deja moverme. ¿Quieres sacar un chaleco? El de éstasis era de algún médico. ¿Por qué se lo han quitado? Toma el de fuego. El de fuego siempre es una buena opción. ¿Qué hace la subsonic grenade? Una granada que no... No alerta a los zombies. Es básicamente eso. Ok, no tienes vestimenta. Ah, es que he creado otra vestimenta de fuego. ¿Y por qué? Perdón, perdón, perdón. ¡Tengo tres! Ah, mira, he creado más cosas. Bien por mí. Es que la de fuego se paga bastante bien. Pero... Es que la movilidad te viene bien. Pero explotar no tanto. Por ponértela a ti también. Pero bueno, dejémoslo. Tampoco va a pasar nada raro. Ah, sí. ¿Qué quieres? Ah. Este arma no puede equipar mejoras. Es la diferencia. Eh, quita ligeramente más al máximo. ¿Por qué no? Si apenas va a disparar. ¿Quieres algo que no sean tonterías? ¿Quieres... Si hubiera algo que te diera voluntad. Pero no es el caso. Nah. Tú sabrás lo que has hecho para que no te dé armadura. Vale. Importante. Esto sí. ¿Quieres placas de caparazón? Te vendrían bien porque vas a perder tu propia vida. Por mi parte. Estos son cinco. Blindaje hablativo. Que no está nada mal. No es como el escudo, pero no está nada mal. ¿Dónde está tu esfera mágica? Aquí. Importante. A Koenig no le he puesto las balas. ¿A que no? Tengo que ponerle las balas. Pero entonces tengo que quitarle algo. Hmm. Hmm. ¿Qué le quito? ¿Dónde está lo de... Taka? Aquí está. Fulton. ¿Y alguna vestimenta? Digamos... Esta. Koenig, 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 Koenig. Tenemos un problema. Tu armadura te deja llevar pocas ranuras. O no hay blindaje hablativo o no hay balas. Porque lo de volar me viene muy muy bien para flanquear a la gente. Especialmente al que tenemos que matar en esta misión. Prefiero balas. Tres más de daño contra enemigos flanqueados. Va a venir bien. Hay que quitarle la cantidad... La máxima cantidad de vida posible a este tío. A ver, conte. Vale. Tenemos munición. No te hace falta. Vestimenta te podría venir bien. No vas a estar super mega cerca de la gente. Toma. Más movilidad para poder disparar ligeramente mejor al máximo. Que tenemos por aquí. Que hay que cambiar. Puntos a lo mejor hay que repartir. Que no se me olvide. Que no se me olvide. Granada de hielo. Importante. Labor pal. Esta arma lo que hace es... A ver si me dejan mirar la descripción. Un ataque. Ahí a la derecha lo pone. Siempre están tapando los aliados. Eso. Que ignora armadura. Y escudos. Y es una acción gratuita. Así que... Es interesante. Además quita exactamente lo mismo que la Ninjato Vortex. Y también es lila. Así que le pega. Pues eso. Lo importante es el estilo. Pues... Creo que está todo el mundo equipado. Vamos a no irnos. Porque... Tengo que ponerle los puntos a la gente. Y tú quieres una vestimenta. Vengas. Estoy generoso. Ej. 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 Toma. El de no morir. Que te da un poco de vida. Por ejemplo... ¿Y de verdad no puedo equiparle mejoras a este arma? Esperar. Un momento. Acaba de surgir una cosa. Esperar. Lo dejo aquí en la pantalla. Ahora recordadme lo de los puntos cuando vuelva. Vengo ahora. Vale. Hemos vuelto. Han pasado... Tres... Horas... Varias horas. Un número indeterminado de horas. Me canso de contar. Sí, tres horas. Pues eso. Cosas. Así que... Como no quería dejar esto... Como el caso es que me tengo que ir esta semana. Tengo que terminar esto. Vamos a hacer live stream nocturno. Así que el live stream que iba a ser esta tarde de repente va a ser nocturno. Pero lo dejé en el mismo punto donde estábamos. Así que no ha pasado nada de nada. Todo va bien. Lo que sí que teníamos que hacer es repartir puntos. Y a lo mejor no tendría que empezar por Cirila. Porque Cirila creo que le tiene pocas cosas que ponerle. Pero tengo 100 puntos. Ataque especial que cuesta uno de... Que cuesta uno de concentración. Ya tengo el ataque doble. Así que prefiero el ataque doble. No cuesta concentración. Sí que debería costar concentración. ¿Verdad? Curioso. Esto atraviesa armaduras. Pero yo creo que con esto me vale. Así que eso. Tú, no puedo darte puntos. Así que fastídiate. ¡Uh! Esto estaría bien. Pero teniendo ya esto, ¿para qué, no? Este sufre menos polarización a puntería. Así que prefiero este. Lo que pasa es que este creo que está garantizado que dispare dos veces. Y este te arriesgas a que si fallas la primera o la segunda no sale. Pero aún así. Gastar por gastar es tontería. La mayoría de la gente ya tiene las habilidades que tiene que tener. A lo mejor molaría comprar cualquiera de estas. Que son buenas en el siguiente rango. Tiene inmunidad a los efectos negativos. Incluyendo el pánico, control mental, estuneo y desorientación. Que no incluye lo de quedarse muerto. Que para eso tengo puesto lo que tengo puesto. Pero aún así no es mala idea. Si sea por puntos, luego me quedo sin. Pero bueno. Médico. ¿Qué necesitas? ¿Puntería? Eh, ¿por qué no? Nitro Steam, algo que dé movilidad durante dos turnos. Venga, así es gratis. Estamos de oferta. A lo mejor tenía que haber puesto esto de sangrado. En lugar de lo otro. O a lo mejor el de puntería. No tengo tan poco desmembramiento. Pero esto lo hace automático. Vale, ya no más para ti. Que estoy dándote a ti muchas cosas. Ah, compré el lobo solitario. A esta. Y no sé si algo más. Puede que algo más. Pero subió de rango. Así que eso es bueno. Todo lo que sea de espadas. Lo de disparar no se lo he puesto. Creo que tú estás bien como estás. Disparo en cadena. Pero es que este tiene cosas buenas para disparar con arma primaria. Y sin embargo no tiene andanada. Que es un fastidio acojonante. Estas tres las necesito y las quiero. Pero no las tengo. Así que me lo reservaré. Koenig. Disparos en alturas. Tontería. Fogorrap. Es verdad. A lo mejor querría alguno de estos. Pero no sé si funcionan con encuentros cercanos. Esa es la cosa. Tiene que ser un disparo estándar. Esto no es un disparo estándar. Y esto es correr. No es disparar. Entonces. Quédate así. Pero es que no sé. Qué sentido tienen las otras dos habilidades estando esta tercera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estos son dos disparos. Y esto es un disparo y moverse. Y estos son dos disparos. Pero esto puede ser cualquiera de las dos cosas. O disparar una vez y moverse. O dos disparos. Y no tiene. 15 de puntería que le quitan. Entonces no lo comprendo. ¿Ea? Tú tienes algo que quieras. Te compré ya cositas. Subí de nivel. Le puse el lanza. Le puse las tres cosas. Que tenía en este rango. A lo loco. La de la cobertura completa. No me hace falta. Pa, 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 pa. Todo demás. Está bien. No tengo la arma de nivel 3. Desgraciadamente. Así que eso. Teletransporte estaría bien. No sé si vas a llegar a suficiente rango. Dominio. Aprenden algunas de gente psiónica normal. Creo que tengo dominio. Puede que tenga dominio con el psiónico. Lo tuyo es una habilidad. La tercera que se genera aleatoriamente. No tienes gremlin. Tú tienes todo lo que tienes que tener. Salvo a lo mejor esto. Es muy probable que acierte. Pero hace menos daño y no hace crítico. Pero se reduce la evasión. Creo que no lo necesito. Algo nuevo por aquí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Creo que quería comprar este Firestorm. El problema es que nunca estoy tan cerca de la peña. Tormenta de Iones. No sé por qué la compré. No la uso nunca. He usado este tío alguna vez. Luego fuera. En alguna de las misiones fuera de cámara. Hostia. Y no lo he acabado usando nunca jamás. Solo tirar un par de misiles y no hace mucho más por misión. Me temo. Así que eso. Una vez por batalla ataca a todas las unidades en un círculo. También da inmunidad al fuego. No sé si ya tienes inmunidad al fuego. Le he puesto ya inmunidad al fuego en una armadura. A lo mejor podría cambiar esa armadura. Yo lo voy a poner. Aunque a lo mejor tiene que comprar el Bunker Buster. Yo también. ¿Esto hace daño normal? Eh, déjalo. A lo mejor es una cosa que solamente destruye coberturas. Eh, derribar y fideos está bien ya. Pero si no le haga daño a los enemigos. Prefiero hacer ambas cosas, ¿sabes? ¿Por qué elegir? Puedo tenerlo todo. Tú tienes también casi todo comprado. Te podría poner agresión. Si eso. O protocolo de escaneo. Para luego no utilizarlo nunca. Porque me conozco. Ponte troyano por si pirateas a alguien. Pero deberías piratear a alguien todo el tiempo. Con tu grenlin cheto especial. Imagino que me reservaré para el siguiente rango. Es que podría comprar protocolo de escaneo. Debería comprar protocolo de escaneo. Nunca lo uso. Nunca jamás lo uso. En esta misión vendría muy bien usarlo. Dios mío. Tengo que usar protocolo de escaneo. Nunca jamás lo uso. Y no sé por qué no lo uso. Siempre se me olvida. Siempre, siempre, siempre se me olvida. Esto quedamos que no era tan bueno. ¿Posibilidad de sobrevivir? Sí, ¿por qué no? Espera, 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 espera. Fortificar. Más tanque. Es por la coña de que sea lo más tanque posible. Eso es todo. Y creo que ya no tengo más para elegir. Pero me ha vuelto al este que no puede elegir. Así que nada. Todo el mundo tiene sus habilidades compradas. No, sí, ya las he visto todas. Espero que se quede un orden un poco raro al mirar a la gente. Pero sí, está todo el mundo con todo. Vámonos de misión. Utilizar protocolo de escaneo. Maldita sea. Que no lo uso, pero no me lo recordáis. Así que, en cierto modo, la culpa es vuestra. Así que que lo sepáis. ¿Cómo podéis hacerme estas cosas? Dios, tengo que utilizar protocolo de escaneo para ver si pillo al elegido, al elegido, al dominador. Al dominador sin... porque tengo que hacerle la trama. Aquí hemos venido a matar al dominador. Como no lo mate de una, tenemos un problema. Porque básicamente la estrategia es matar al dominador de una, llevarme a su cadáver, posiblemente duplicarlo por las risas, investigarlo, o sea, hacer la otra misión y mientras investigar. Porque en cuanto me ponga a analizar el portal dimensional mágico, pues Taigan no puede hacer investigaciones. Tengo siempre al equipo B de investigaciones al otro laboratorio, pero aún así, hay que investigar las cosas de investigar. No me acuerdo qué enemigos se supone que iban a salir. Códice Prime me ha dicho, ¿verdad? No sé si puede que ven a Thor. Y había otro Prime. Pero lo importante es el dominador. Bueno, vamos para allá. ¿Qué digo? Estamos haciendo el ex nocturno, por eso. Tengo que terminar esta semana. ¡Nutralizar un VIP! Captúralo o mátalo. Capturar me dará inteligencia. Creo que lo voy a matar. Básicamente voy a bombardear el edificio como suelo hacer. Así que si se muere, es culpa suya. Ah, por cierto, se me ha olvidado decir los planes que tengo para... Cuando terminemos, si terminamos, no es razonable, explicaré los planes para la última misión. Aunque ya lo dejé más o menos claro. Llevar también al Pistolitas con el vórtice espacial. Con el objeto nuevo. ¿Es la misma misión de los puentes? No puede ser. No es cierto. Es la misma misión de los puentes. Oh, hay un Arconte. Y un Criopriest. ¿Y qué más? No, no me engañas. Sé que están ahí. ¿Por qué me salen siempre los estúpidos puentes en esta misión? ¡Es feísima! ¿Los puentes de piedra? A ver... Antes de que se me olvide... ¡Ah, es verdad! Tengo un evento de... No recuerdo si es del anillo o es del mapa del mundo. Pero tengo traidores. Y pueden salir gente de Abetel Advent, pero en este caso me ha salido un tío normal. Tengo gente de Abetel Advent, porque sí. Y creo que también se me puede unir a alguien de la resistencia al azar. De hecho, aquí está. Chipo Gamede, ¿qué clase de nombre es ese? Así que somos ciento y la madre. Bonita armadura. Vas a morir. Uso la cosa que has dicho de usar Ruka. No podéis obligarme. Lo estaba buscando, pero es que entonces... Pero me he encontrado a los rebeldes que se me han unido. En alguna parte. En alguna parte. En alguna parte. ¿Dónde pijo está? Aquí. Yo ni me ga. Muévete un poco. Nada me impide moverme ligeramente al máximo. ¿Qué es esta estructura que hay aquí en medio? Y protocolo de escaneo. Bien, escudo. ¡Uh! ¡Oh! Eso los activa. El evento... ¿Os acordáis del evento oscuro de que Adven pone hombre sin cara en todas las misiones? Pues apareció. Así que ahí tenemos... Un sin cara y este. Imagino que también lo será. No sé qué hacen humanos en esta partida. Pues no he visto lo que quería yo ver. Así que esta habilidad que nunca uso tampoco ha resultado especialmente útil. No debería ser súper complicada. Solamente son dos estrellas, ¿no? Yo creo que hay que forzar el conflicto. ¡Ah! Mira, me dice quién tiene recompensas. Guay. Maravilloso. Tampoco iba a hacer nada distinto. Seguramente les tiro un misil. O una bomba blaster. O esto del fuego, si consigo hacerlo. De alguna manera. Pero el caso es que la discreción va a ser poca. Tú vas a venir por la izquierda por golizmear. Tampoco cuento contigo demasiado. E imagino que la ninja se va a ir por la derecha si la dejan salir. Ah, y tengo una habilidad especial. Que me da escudos siónicos a los aliados que estén cerca. Lo que no sé. Es si me saca de ocultación. No aparece el símbolo que me vaya a sacar de ocultación. Sí, sí, aparece el símbolo. Sin embargo, aquí no aparece el símbolo. Si me fío del trafalo, veis que me he alejado de los aliados porque soy inteligente. Pero si los pongo por aquí cerca, a lo mejor podría hacer porque no pone que haya límite de tiempo. Podríamos ver. A ver, oye, ¿cómo está tu voluntad? Oh, Dios mío. Le ha bajado muy poco por empezar la misión. ¿Puede que se haya vuelto un soldado útil? Me niego a creerlo. Vas a morir por ello. Es el karma, ¿no? Lo sabes. No puedes ser útil en este grupo sin tentar a la muerte. Ah, es verdad. Aquí tenemos un sin cara, joder. Me va a joder toda la ocultación. Queda el pasillo de la izquierda por ver a ver qué hay. Afirmativo. Corre. Corre como una loca. A lo mejor podríamos ir por el pasillo de la izquierda. El caso es que ya digo, tengo que preparar una emboscada para el arconte. Imagino que está en el tejado. Por donde me han venido los otros dos elegidos parecía que estaban todos en el tejado. Seguramente te da que empezar, pero tendré que hacer la estrategia de la otra vez. De ocultar de nuevo a Cirila. Así que voy a traer, sin que se note demasiado, a Adrián a la izquierda para darle ocultación. Esto no tiene ningún sentido. Tendría que haber traído a Cirila a la derecha. Para acuchillar. Y luego ocultarla. Bah, no importa. Konig, entonces tú te vas a encargar, pero tú también te vendría bien ocultación de los de la derecha. Y por si acaso mata a los dos. No me fío de ese humano. Dicen que son inocentes, pero eso está por ver. Aquí todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O incluso, más acertado a decirse ya todo el mundo es una diana, hasta que se demuestre lo contrario. Podemos practicar tiro con los supuestos inocentes, aunque eso está por ver. Vamos a esperar un turno. Seguramente ponga el escudo a la gente que está por aquí, porque por qué no. Y empezamos. Es tontería, me parece, que remolonear. No esperaba que viniera por mí. Solo tengo uno en guardia. Además, he puesto a este a posta para que me vean. Ah, no, tengo dos en guardia. Ese arma mola como dispara. No has perdido toda tu voluntad por disparar, ¿verdad? Tenía más gente en guardia de la que esperaba. Voy a entrar abajo. Y Romerales ha hecho cosas. No tires el escudo. No lo hagas. Esto solamente alargará tu sufrimiento, que lo sepas. ¿Sinkara? Ese otro tiene que ser un sin cara también. Mira que poco reacciona. Se está yendo. Eso es una mala señal. Dejarme un segundito. Vamos a hacer las cosas de antes de empezar. Cirila. Infíltrate a ese, una ninja. Aunque sea durante un par de turnos solamente. Pero con la movilidad que tienes como para no hacerlo. No me fío de ti, vamos mío, un pelo. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a correr y disparar y me voy a quedar al lado tuyo. Si de repente te transformas y te llevas un escopetazo, es solo culpa tuya. Pero no me fío un pelo de ti, vamos. Ni medio pelo. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? O tal vez nunca estuvo aquí para empezar. Bueno, pues te disparo. Ah, sí, me parece que Conchi, por cierto, ha ganado la habilidad de ver a la gente que sale de su rango. O sea, hacer un poco más de ninja. Bueno, por donde íbamos. Pero me inquieta el humano ese. Hay que matar a estos. ¿Cómo lo hago? Tienen mucha cobertura. Es una forma. Ay, el escudo personal. Voy a tirarlo. Tío oceónico mágico. ¿Dónde te metió? Te he puesto un poquito lejos, eh. Bueno, este turno tampoco vas a hacer mucho. ¿Cómo va la voluntad? ¡Madre mía! Se está emocionando. No está cagándose en los pantalones todavía. Es una experiencia nueva para todos. Podríamos hacer dominio, pero a lo mejor hay alguna otra unidad que no sea tan patética. Para hacer dominio. Escudo para todos. ¿Le afecta a los enemigos? Mira, yo también sé chúpate esa. ¿Qué opinas ahora? ¿Eh? Dios. Hostia puta. No está nada mal. No está nada mal. ¡Ah! Tú no cuentas como aliado. Como se nota que... No eres de los nuestros. Disparale a ese porque sí. No esperaba que aceptar. Vamos a golizmear un momento. Luego me volveré a ese conflicto en el medio. Ok. Está bastante despejado. Hubiera sido un sitio bueno para infiltrarse. Lástima que ya no. Tú me caes peor. Buena hostia. Blanco neutralizado. ¿Quieres matar tú? Mátalo. Y alguien debería coger las recompensas. ¿Qué esperabas? Se me está acabando la munición. Vale. Infiltrémonos subrepticiamente. No tiro nunca a Ghost Walker. Hoy va a ser el día que me va a morder en el culo. Ya lo verás. Qué suerte. ¿Dónde está la gente? Hombre, se supone que había pocos enemigos, ¿no? Pero muy pocos parecen. Aunque aún quedan dos Prime, ¿eh? Aún quedan dos Prime. Tampoco nos podemos emocionar. Lo malo de eliminar todos los árboles en esta partida es que dónde me protejo. Tú vas a ser nuestro escudo personal. Vamos a agruparnos todos al lado tuyo, me parece. Había 15 enemigos, se supone. Muy, muy poquitos son. 15 sumando al dominador que no aparece en la lista. Y que yo sepa, por cierto, hay gente que no aparece en esa lista, ¿sabes? Puede llegar a haber gente que no aparezca. Fortificar dura... Un turno. Estamos sin coberturas. A lo mejor podría ser el momento. Aunque hace falta con tanta vida, la respuesta es sí. Quiero ver a ver qué ocurre mezclando todas las fortificaciones del universo. Esperaba más, no veo que el número haya cambiado. ¿Y si te pongo a proporcionar escudo a los compañeros? Ah, esto es como lo de los robots, guay. Eso te lo da el escudo de nivel 3, que yo sepa. ¿Quién quiere acercarse? ¿Tú tienes guardia? Es uno bueno para que venga para acá. Protegámonos con Archie. Alguna gente le van a flanquear, pero bueno. Nadie es perfecto. Ah, había recompensas. Buen trabajo, pensaba que eran solamente los poderes mágicos esos. Asalto de élite. ¿Tienes escopeta? Oh, curioso. Ven por aquí, yo qué sé. Sé el cebo, por la izquierda. Debería dejar a gente en guardia aquí. No gente simplemente desprotegida y ya está. Eh. No tiene importancia, tampoco tenía más gente. No quieren venir. Y yo tampoco los estoy viendo, que tampoco me súper enamora la idea. En el tejado va a haber gente. Siempre ha habido gente. Ghostwalker. Y aparte... Podría dar la inspiración ya o luego. Koenig puede volar, no le hace falta inspiración. Gancho. Vamos a ver cosas. La cosa es que no me vean a mí. Eso sería lo ideal. Sobre todo para posicionarme al lado de ese tío. Una torreta, cuánto tiempo sin ver una. Tengo un movimiento azul hacia él. Gracias a la nueva arma. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay... Aquí hay algo. Si me vuelvo invisible no me van a ver y no voy a poder hacer entonces tormenta de espadas. Así que no puedo hacer eso. Estoy pensando cómo subir aquí a tres personas. Sin que reaccione. Es imposible, diréis. Y la respuesta es... Seguramente sea imposible, efectivamente. Cirila. ¿Tú llegas? ¿Tú llegas? En principio no. ¿Pero el gancho llegará desde aquí? Órdenes confirmadas marchando. Había olvidado que había más gente en esta partida. Buenos días. Casi me veis. No llega el gancho. Compañero de vínculo. Perfecto. Todo el mundo en guardia. No. Tengo un plan que solamente necesita tres personas. Ahora sí llega el gancho. ¿Me estás tomando el pelo? Ahora. Esto va a alertar a el personal. De todas maneras. De todas maneras. Cuando alerte al personal, va a reaccionar. Se va a mover seguramente hacia mí para cogerme. Entonces entra Conchi en escena. Vale. Vamos para allá. ¿Puedes poner a alguien en guardia? Ah, es verdad. Hola, torreta. Había olvidado que estabas aquí. Buenas. Ven hacia mí. Oye, torreta. No dispares. Comandante, tenemos una oportunidad para acabar con ti una vez por todas. No esperaba que hiciera eso para nada. Mi plan se está yendo al garete. Esperaba que viniera hacia mí. Para que se llevara una tormenta de espadas y luego... ¡Ah! Hola, 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 hola. Oye, ¿no me cojas? Porque a estos les gusta mucho abrazar. No abraces. Hijo de puta. ¿Quiere coger? ¿Estás seguro de que quiere coger o lo ha hecho ya? ¿Qué es esto? ¿Puedo llevarme esta torreta para mí para siempre? Lo que pasa es que el dominador va a reaccionar, sin duda. El orden de los factores sí altera el producto. Konig. Si te acercas, tú reaccionas y todo eso. La torreta me la voy a llevar para mí, pero no en este momento. ¿A cuando caiga? ¿Del cielo? Porque debería estar a cuatro de distancia, ¿no? Espero que esto funcione. Cirilla se va a llevar una buena hostia. ¡A volar! A lo mejor no reacciona al vuelo, pero seguro que va a reaccionar al vuelo. ¿Lo ves? ¡Oye, hija! ¡Au! Era inevitable. ¿Cuánto me has quitado? No tengo la superarmadura con ella, ¿verdad? No, reacciona. Y falla. Con lo cual seguro que actúa otra vez, ¿a que sí? ¡No! Bien, 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 bien. Ahora es cuando entramos en escena. Perfecto. Perfectísimo. ¿Cuánta vida me han quitado? Oh, no, me han stuneado. Eso es peor. Solo me ha quitado uno de vida, pero... No sé si con el stuneo reaccionará. A lo mejor voy a tener que curar. Sea como fuere, vamos a unirnos a la fiesta. Estamos todos en rango de reacciones gratuitas, ¿verdad? Espero que sí. No me gustaría que se fuera. ¿Hola? Hombre, 13 más 4. Ah, tiene moverse después de eso. ¿Para qué moverte podiendo seguir atacando? Pero antes de eso. Cirila. Tú sigues en marcha, ¿verdad? Y no, no del todo. No tanto como me gustaría. Esto es un pequeño fallo en mis planes. Médico. 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 Cura. Esto no es un caso de reanimación. Sí, es reanimación. Reanima. Necesito más ataques gratuitos. Así mejor. Y... Oh. Interesante. Oye, si uno a una torreta a esta fiesta pasa algo, a lo mejor no estoy siguiendo el orden correcto de las cosas, pero ya me da igual. Resto de la misión, 72%. Me da la pena intentarlo. Buen trabajo. Buen piratío también, maldita sea. El Kremlin de nivel 3 se nota. Más el botiquín ese, o sea, el maletín ese que todavía no sé. Recuerdo cómo demonios conseguí. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Dije hasta que no está reaccionando. ¿Por qué no está reaccionando? ¿Debería utilizar el maestro del combate o...? Oye, sujetame esto. Qué poca puntería, pero bueno. Ahora sí vas a reaccionar, ¿no? Te acabo de pegar. Ahí ya te... Interesante. Oye, y si... ¿A quién miras? Oye, pues nada, peguémosle. Es gratis. Le podría haber congelado todo este tiempo, ¿a que sí? Congelado cero. Ese no es una buena cantidad de tiempo. Me pregunto si hacer maestro del combate o qué. Creo que voy a hacer maestro del combate. Por si las moscas. Y ahora reacciona y entonces tormenta de... ¿Qué está pasando? Esto está siguiendo un orden un poco raro. Está siendo un combate... Muy, pero que muy extraño. No sé qué pensar. Ah, sí, sí sé qué pensar. Eh... Toma un turno gratis... Conis. Y ahora sigamos, pero el cogelamiento ha sido inútil. Por favor, reacciona. Ah, esquivar. ¿Vas a algún sitio? ¿No cojas? Eso no es coger. Va a hacer la tormenta. Va a hacer la lluvia. ¡No! Eso sí que no. Eso sí que no. No permitió que tuviera esta capacidad. Intenta escapar. Acaben con él antes de que huya. Si le tira una granada a eso, el portal se estropea. Vale, Cirila reacciona. El problema es que eso le va a dar más movimiento a él otra vez. O... ¿Puedo disparar? 87%. No puedo fallar este disparo. Podría triturar eso antes. Eso hubiera sido mejor. No, 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 no. Gente, gente. ¿Y la tormenta de espadas qué? No he entendido este combate nada en absoluto. Ha sido un poco raro. ¿Será por haber hecho reacción? Lo demás sobre el combate. Pues... Vaya. Ahora ese enemigo puede aparecer en cualquier misión. El problema es que no va a haber casi misiones que hacer. Puede que no nos vayamos a llevar su traje. Espectro Prime. Yo reacciono a todos los ataques y tú también. ¿Qué ocurre si te ataco? ¿Qué pasa si se alargaba? Que ahora puede aparecer en misiones a las teoreas. Eh, eh, eh. No, 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 no. Velocidad nada. Gracias. Y ahora encima me ha regalado un turno. Ah, no, esto es implacable. Bueno, me voy a quedar al lado de... Este espectro. Por lo que pueda ocurrir. No sé, pues arriba me he quedado con ganas de leña. Esperaba pegarle más. Pues me voy a quedar al lado del otro espectro. Oye, tiene que haber más enemigos. Y a lo mejor me he movido a una zona que no es muy buena. A ver, vamos a hacer. Esperaba muchas más reacciones. Ah, ahí está el Códice Prime. El Códice Prime va a ser entretenido de luchar contra él. Sobre todo cuando todo el mundo está en... México, tomándose... Como... Putos... Códices... Hasta a lo mejor lo tenía que haber pensado antes de irme ahí. La torreta ha recibido un punto de habilidad. Permíteme que lo dude. Gente... Estamos a tomar por culo de la vida. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? O sea, tengo el de aquí, por ejemplo. Tampoco creo que... Hmm... Me cago en todo, macho. Se me ha ido el dominador. Qué vergüenza. No tenía que haber ido solamente con tres soldados. El plan tenía sentido, pero a la vez no tanto. Bueno. No es mi día hoy, evidentemente. No voy a poder llegar con nadie de ninguna de las maneras. Hombre, el blaster... Tampoco. No sé si esperar a ver qué ocurre y dejar a estos en guardia, porque va a ser un movimiento y guardia. Quien puede hacer dos, que haga dos. Y Dios dirá. Me parece que no voy a poder hacer muchísimo. Un gun kata. Bueno, puedo hacer zombies. Ah, sí. Ahora pueden reanimarse únicamente ellos mismos. Sin necesidad del Network Override, así que... Hombre, me da más poder a los ataques síónicos, pero... La cosa síónica del brujo tampoco ha estado siendo tan decisiva. Sobre todo porque los zombies que reanimas tú mismo sin utilizar el Network Override creo que son mejores. Así que... Eso. Ah, es verdad. Aún tenemos una posibilidad llamado Limit Break y recibir muchísimas heridas con Mr. Kimon, que siempre es entretenido. Para ese Códice Prime. O algún enemigo más que pudiera haber. Pero no sé yo si merece la pena si quiere hacerlo en este turno. Aún así no vas a llegar muy lejos. Y todavía tenemos los tres turnos disponibles, aunque te podría tirar un Nitro Steam que correrías más. Puedo tirarle un Nitro Steam a este inocente que de repente ha aparecido aquí. Te puedo tirar Steam rápido para que corras más. Espérate un momento. Aún puede que haya alguna posibilidad. Esto debería ser gratis. Y dejarme movimientos extra a casco porro. Vamos a correr, como los locos. Y tampoco la congelación le valió de nada al... Joder. Tenía que haber hecho alguna otra cosa. No sé el qué. Haber empezado por el escopitazo para quitar armadura. Eso para empezar. Pero es que se ha quedado a media vida. Es casi como no haber hecho nada. Eh, perdón. Otro turno extra. Y entonces luego turnos infinitos. Hasta que... Diga adiós. Tenía demasiada vida para tres soldados. Hombre, si hubieran salido... Si cada vez que hubiera intentado moverse... Si no me hubiera empezado cogiendo para empezar. Si cada vez que se hubiera querido mover... Hubiera recibido dos acuchillamientos. Un escopitazo que se supone que era lo que tenía que haber pasado. Sobre todo en ese último turno. No sé por qué no reaccionaron a él. Ah, es verdad. Teníamos que ir a por ese tío. Eh, qué mazo. Limit Break. A veces me acusan de que abuso de ello. Pero hay que usarlo, ¿no? Para eso está. Voy a la posición designada. ¿Hay más gente? No, sí que había poquita gente en esta partida. Bueno, vamos a hablar tú y yo... De nuestro señor Jesucristo. Por aquí hay tropas de adversos. Ah, mira, no. Sí que había más gente. Eh. No son gran cosa. ¿Por dónde empezamos? Por un disparo en cadena. Me atrevería a decir que a lo mejor te mata. Y no te duplicas. Y eso me vendría bien. 21. Respetable. 14. Menos respetable, pero... El resultado no me puedo quejar. Bueno, ¿quién más quiere morir? ¿Quién más...? Oh. Podría hacer una zona de eliminación. Lástima que estos se teletransportan. Y no me valiera de nada. Tú me has caído mal. Me ha mirado mal. Buen trabajo. Buen trabajo. Respetable. Las balas empiezan a escasear. Eh. Ahí ya ha fallado. Tienen mal aspecto. Ese duelista me está mirando mal. Puede que le caiga una bomba. Bien. Vale. El problema de los códices se ha vuelto bastante más... respetable. Me queda una bala. Podría recargar y tirar un disparo garantizado a alguien. O esconder el culo. Y quedarme en guardia. No ha perdido mucha vida. Esto... Se soluciona. De todas formas hemos cobrado ya, así que... Bueno. Digamos que hay gente que quiere explotar. ¿Cómo lo hacemos? Manda, wow. El codice con una debida se ha subido aquí. Arriesgado. Y probablemente bastante inútil. Además esto se puede desviar. No me lo esperaba. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú. ¿Ves por ahí en plan suicida? Tengo acción explosiva. Merece la pena. Me están bloqueando el paso. Vaya, por Dios. Me ciego a mi propio compañero. Ea. Muévete. Me temo que no va a haber granada esta vez. No llego a ver realmente a nadie. Me quedaré aquí en guardia y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, por lo menos son enemigos muy chungueras los que están por aquí. Tú no te vayas. Oh. Vamos por aquí. ¿Quieres darle vigor a alguien? De hecho, sí que quieres. No, 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 no. Romerales. Te ha tocado. Quiero una granada bien tirada. Y tus granadas son guiadas, así que... Que no te vayas. Qué tío más pesado. Romerales corre poquito, eh. Wow. Muy poquito. No sé si va a llevar la granada. Si tuviera un nivel más, tendría la ventaja de que las granadas llegaran dos cuadrados más lejos. Y tengan uno más de rango, lo cual con este arma es absolutamente ridículo. Son unas explosiones nucelares, de verdad. Pero esto ha sido una pérdida de tiempo. Eso es todo, amigos. Pues a ver, ¿qué pasa? Ah, sí. Tengo otra ventaja, que es lo de que solamente reciban un turno de movimiento cuando son desvelados en lugar de dos. No estamos hoy finos con los disparos de reacción, eh, Connie. Cuando son desvelados en turno de XCOM solamente hacen una acción, pero se acaba de hacer dos acciones. Así que se rió de mi cara. Buena guardia. No sé cómo demonios lo has visto. Pero buena guardia. Ah, es verdad. Estamos ahí. Al lado de una cosa que explota, por cierto. Ay, y ha perdido la bonificación evasiva. Encima tenía lo de evasivo, que es 100 de evasión. Y le ha dado exactamente lo mismo. Oye, ¿a dónde vas? Buena cámara. La censura es lo que tiene. Buen trabajo, porque estamos aquí mirando el suelo. Sí, sí. Mira qué buen plano. Qué, qué, qué está, qué... XCOM. Vamos a llevarnos bien, que solamente nos quedan dos días. Hoy es el penúltimo live stream. Tengo que hacer una misión más todavía. Y esto no está ayudando a que la misión se haga más rápido. Y a lo mejor tengo que matar fuera de cámara al dominador. Siempre que salga en la siguiente misión, que no está garantizado. Hostia, si sale en la siguiente misión, el equipo va a tener que demostrar lo que vale. Oye, ¿qué es esto? Ya vale, ¿no? Pinta regular solo. Cirila, te gusta mucho supar cámara y esto ya no es ni medio normal. Ya estamos llegando a unos límites que no son permisibles. Esto es por usar protocolo de escaneo. Si es que lo sabía, no tenía que haberlo usado. Cosas como estas pueden pasar y me parece que la única solución va a ser repetir el último turno. Yo no quería, el juego me ha obligado. Se ha quedado pajarito. A lo mejor con un poco de suerte este turno, como estamos a principio de turno, es el turno actual y no el anterior. ¿Espero? No lo sé. Seguramente sea el anterior. Pero bueno. Podría volver atrás en el tiempo hace tres turnos donde todavía había un dominador y a lo mejor matarlo. La dulce tentación de usar chetos. No sé en qué turno estamos. Eh, puede que estemos en este turno. Estamos en este turno, buen trabajo. Supongo. ¿Quién quiere explotar para celebrarlo? ¡Vosotros dos! ¡Bieeeen! A lo que íbamos. Espero, creo que no han explotado suficiente, aún pueden explotar un poco más. Ah, es verdad, aquí está Inocente que tendríamos que rescatar o extraer para que nos den recompensas extra. Se... Ups, se me ha ocurrido el botón. ¡Marchado con vuestros dioses! Objetivo eliminado. No tenemos por qué matar al resto de gente. Lo había olvidado. Podemos irnos. Podría haberlo... No me llevo cadáveres, pero no ha aparecido ningún enemigo nuevo interesante. A tomar por culo de aquí. Porque poco no me puedo ir. Aguantad un turno más. Si podéis matar al resto, matarlos. Si no nos piramos. ¿Quién vemos? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¡Uh! Tú chocas. Me arriesgaré a no hacer el ataque doble. No entiendo... No sé por qué, pero me arriesgaré. Debería matar con otra gente que sí que puede subir de rango. Que Cirila ya no puede subir más de rango. Bueno, mira, me llevo cosas. Conig, tú puedes volar. Ergo. Te toca matar al tonto ese que queda por ahí. ¡Oh! ¿Gancho gratis? Gracias. A lo mejor debería recargar como idea también. Usemos todas las bonificaciones. ¡Ay, Dios! No tengo recarga gratis. Vaya, por Dios. ¡Qué violento! ¿Tú crees que...? No. Me voy a quedar aquí a tu lado. No te sientas inquieto. Pero si te mueves, vas a morir. Y seguramente te muevas. ¿Merece la pena dejar al resto de gente? No, creo que nos podemos ir yendo. Buen trabajo. Buen trabajo. Aprecio vuestros esfuerzos. Me haces un favorcillo. Mata este códice ya que estás. Y tendría que haberme empezado a ir también. Ah, sí. Esta causa pánico. Ah, bien. Tengo lo de moverme después de disparar. O atacar con la espada. Fantástico. Vámonos. Hemos venido para irnos. ¿Quién puede correr? Quien no, pues no. Todo el mundo tiene movimiento extra. ¿Cuánto? Por si acaso vamos a asegurar que el turno que viene nos vamos. No querría que venieran refuerzos. Pues hemos hecho muchísimo. Hemos conseguido que se vaya el enemigo por el que habíamos venido. Y eso es todo. Básicamente. Se ha ido con la mitad de la vida. Pero eso es todo. Ha sido un pequeño fracaso. Aunque técnicamente ha sido una victoria. Pero por lo menos ha sido rápido. Y que le den al beat. Ay, Dios. La torreta me está traicionando, creo. No tenía que haberme ido con el que la había pirateado. Espero que no esté en guardia. Gente, vámonos. Que no sé qué hacéis remoloneando. Ah, que todavía es el mismo turno. Pues eso. Que nos piramos. Torreta me va a traicionar. Ha. Chúpate esa. Oye, ¿a dónde vas? ¡Wow! Konic, no es tu día. No es tu día para nada. ¿Fue porque casi mueres en la otra misión? Tío. No te dejes insultar. Dominador. Eso tiene que ser un bug. El dominador no puede volver, ¿verdad? Molaría que pudiera volver. Tengo una cuenta pendiente, pero... No va a ser él. Todo el mundo puede irse. Estúpida torreta. Andy, veste por ahí. Te ignoro. Dispárame si quieres. El poder me guía. El enemigo quiere matarme. Konic, 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 Konic... Oh, no, no puede llegar. Espera. Ta, 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 ta... Guayba. Quédate a ver qué pasa. Nah. No tengo opción. Bueno, a lo mejor sí tengo opción. Espera. Juego. No te petes. Espectro. Atravesar paredes siempre es la respuesta. Vale. Ser un fantasmón. No es el dominador. No puede serlo. Allí voy. Lo de que aparezca Ruler Moon me das un bug. Ese tío se ha quedado ahí todo feliz. Pues nada. A tomar por saco. Nos vamos. No quiero perder tiempo. Sé que no es el dominador. Un montón de gente tiene el supuesto máximo rango en cara del rango máximo aumentado. Bien. Fotos. Guau. Hay que actualizarte el perfil, eh. Jope. Uh, no ha sido Cirilla. Konic, entonces. No, Konic no ha hecho ni el huevo. Falla todos los disparos, el cabrón. Mr. Kimón, felicidades. Cagando. Como el caganet del Belén, efectivamente. Hemos recibido unas cuantas heridas y el puñetero este se ha ido. Me gustaría ese traje porque tiene la opción de volar, pero... Si no mato a ese dominador, honestamente, no se pierde demasiado porque ya estoy creando cosas para volar. Konic ya vuela. Así que... Hombre, imponerle a los arcontes siempre es una buena ventaja. Y es un traje gratis, pero estoy montado en el dólar. El dominador se ha librado. Buen trabajo, felicidades para él, pero me parece que no va a haber muchas más misiones fuera de cámara. Porque en cuanto investigue las investigaciones que tenga pendientes, o sea, lo del portal y la del tío que extrae de la forja, el avatar, se activa la misión final. Y creo que ya no se pueden hacer más misiones, creo. ¡Oh! ¡Bien! ¡Has subido de nivel! Conducto de vacío, ¿qué mierdas hace esto? ¿Y dónde estás tú? Vuelta, joyón. Hostia, esto está muy cheto, ¿verdad? Atrapa a un humanoide, tiene que ser un humanoide, eso sí. Es una presión psiónica, lo inmoviliza durante varias acciones y transfiere su salud al templario. Eso parece muy cheto. El rango de tus misiles es 8 casillas. Y puedes darle objetivo más allá de tu rango visual interesante. El gancho también es interesante. Y el gauntlet hace uno más de daño, que es el guiado. Misiles hace mucho que no tiro. Tiro más el gauntlet, que es mejor y es guiado. Pero quiero varias de estas cosas. El gancho sin duda. El conduto de vacío, quiero ver eso. Y entonces tengo que gastar puntos de XCOM y no voy a comprar ambas cosas. Esto afecta al gauntlet, a los misiles y a todo, ¿no? Y a los fuegos solamente. Pero esto es un fuego. Fuego. Más fuego, más mejor. Como yo siempre digo. Dos días, cuatro días, no es problema. Códices, que siempre hay a montones. El diva muerto, que auténtica lástima. Producimos el proyecto Avatar, aunque solamente dos. Pero el proyecto Avatar ha trabajado de todas formas. Y Koenig. No se ha quedado dormido en la partida. Y aparte ha subido de nivel al rango absolutamente máximo. Eso va a ser entretenido. ¿Qué coño son estas cosas? Bueno, esto es lo que es. Pero esto no. Un ataque en cono. Como este. Pero que hace daño bonus a los enemigos que no tengan armadura. Todo el mundo va a tener armadura, me parece a mí. Y se bloquea por daño por las coberturas completas. Esto no es nada. Esto está bien. Hombre, tengo la cosa mejorada. Y esto es útil. Comprar. ¿Qué prefiero? Ataque en cono que técnicamente ya tengo. Aunque esto es en rango corto. A lo mejor este rango es más largo. Pero técnicamente ya lo tengo. Aunque luego sería una cosa interesante que ponerle. Y esto es que puedes tunear a bastante gente a la vez. Esta mierda es buena. Aunque parezca que no. Para mí. Ala. Luego a lo mejor acabaré comprando esto también. Pero si sea por puntos. Honestamente, necesito más puntos. Eh, pa, 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 pa. Todo el mundo ha subido nivel. Buen trabajo. Bien. Al bar. A recuperaros de las ligeras heridas. Konig no quiere ir al bar. Vale. Bueno. Lástima. Ha sido el dominador. No me lo esperaba. Que se fuera. Pensaba que este sería de los fáciles, entre comillas, de matar. Pensaba que la reina Berserker sería la que más problemas me diera. Y sin embargo, murió bastante fuerte. Es que ahí salieron las cosas todas bien. Aquí han salido todas un poco regular. Tirando así eso. Bote insurtido. No, gracias. Pues sin más dilación. A monos a esto. Quería haber puesto ya a investigar el avatar. El dominador. Lo que sea. Andromedon. Espera, espera, espera. Han cambiado. Uh, han cambiado las cosas. Ahora sí que hay hunter killers. Pero creo que había una reina o un rey y ya no hay reina ni rey. Andromedon, lancero de élite, élite striker, élite criopress, 27, eso sí. Espectro de élite, códices, siempre hay códices, macho. Sacerdote de élite, fantástico. Y hunter killer. Sacerdote va a ser un cansino. Vámonos. Y lo importante, que no aparece en esa lista, el guardián de el portal. Que es un cerbero. Pero más cheto, se supone. Vale. Puede que tenga armaduras para el equipo B, que antes no tenía. Así que puede que haya que hacer personalizaciones. Anda, mira. ¿Tú quieres venir? Te traeré. Ahora tenéis buen rango. Oh, Dios mío. No ha sido debilitado el psiónico. Interesante. Crisalidas va a haber seguramente. Hunter killer, imagino que va a ser lo que más va a haber. Y a lo mejor crisalidas normales, pero no las he visto en esa lista. A ver, deberíamos tener a todo el mundo disponible si me han salido bien los cálculos de los tiempos y eso. Johnny Mega. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Empezamos con Alberto. No, 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 pero luego te voy a quitar posiblemente el blindaje. Ea, tienes algo de vida extra. Toma, has sido ascendido a... La de hielo no te viene bien. A lo mejor te compro una armadura si me acuerdo. Esa es mi promesa hacia ti. Puede que no la cumpla. Por ponerle lo de venir a las misiones. Cambiarle el blindaje de ablativo por... Esto, porque son dos cosas las que tienes que crear. Esto, para llamar a los aliados. Y esto, para garantizar a cuál aliado vas a traer. Así que... Le pondré el ancla. Pero ahora mismo no hace falta, así que... Tengo algún cuchillo. Mira, tengo un cuchillo de combate nuevo para ti, felicidades. De hecho, debería tener un cañón de rayo nuevo para ti. Bien... Te vas a tener que desequipar las cosas. Luego repartimos armaduras. Oh, Dios mío, esta armadura depredadora hay que jubilarla ya también, ¿eh? Pero urgente. No vas a la moda y no me lo puedo permitir. Loca psiónica ha conseguido más rango que Mr. Seth. Interesante. O por lo menos aparecer encima de él. No se cree en nada estos psiónicos ahora que son ligeramente mejores. Aunque han tardado muchísimo en ser ligeramente mejores de lo que eran antes. No estoy diciendo que sean mejor que nadie. Aunque un poco sí. Lobo aureo. Creo que tengo armadura para ti o arma... No, arma no. Algo. Puede que tenga algo. No estoy súper seguro. Luzer, sin duda, con el traje Berserker. O furia. Como la reina Berserker, que sí que matamos de una. Bueno, no de una, de una. Pero ha ido de mal en peor. Al rey víbora le matamos con disparos de reacción. A la reina Berserker en un par de movimientos y que vino al sitio que tenía que venir. Este mamarracho ha huido a la primera oportunidad que hemos tenido. Lo hemos congelado, le ha dado igual. La gente no ha hecho los ataques de estar a su lado, no sé por qué. Así que todo muy bien. Mira, no, ni se han... Hostia, bueno, ni se ha enterado. Se ha quedado con 27 de voluntad nada más. Que tampoco es moco de pavo, manda huevos. Aún así se ha deprimido un poco. No se ha deprimido del todo, pero un poco sí. O sea que tampoco son de fiar, todavía. Ya decía yo que era demasiado bonito, para ser verdad. Este grupo tiene demasiado francotiradores. Pero no es mala cosa, tampoco. Y para terminar debería ser Mord y Kurisu. Que sí que le voy a poner... No, tiene ya armadura, interesante. La armadura de hielo, estaba pensando en ponerle a él. Aún así seguramente lo haré. A ver, Mord. Importante, tú. Esta armadura te la vas a quitar, se la voy a poner al otro. Para ti te voy a poner esta. Pistolas. Aquí estás. Esta armadura es una mentira. Esta es mejor. Movilidad no te hace super mega falta, pero bueno. Te da defensa. No está mal. ¿Tienes 18 puntos? Y estás en el máximo rango. Uno más de daño a enemigos flanqueados no es mucho. Acción explosiva, sin embargo, es una forma light de hacer limit break que no te jode vivo. Es gente estuneada, bailar, fiebre del sábado noche. El resto de habilidades no son super lo mejor. Y tengo que ahorrar puntos. Aún así estos puntos son tuyos. Toma, acción explosiva. No son del grupo, así que no me juego nada. Solamente voy a poder gastar puntos del grupo. Vamos a hacer las cosas al revés, porque si ahora voy a empezar mirando a ver quién tiene puntos. ¿Por qué tienes tantos puntos? ¿Y cómo puedo invertirlos? Puedes tener boss walker, no eres de infiltración. Que la gente esté más tiempo siendo vista, perfil bajo, ojo de lince. Ojo de lince. Mucho daño es bueno. Y el resto de cosas te aguantas. Vale, bueno, no me puedo permitir más habilidades. Empecemos. Buenas cosas puestas. No tan buenas cosas puestas. A ver. Debo tener armaduras... Tengo tres armaduras de gran titán y dos de titán. Porque me puse a hacer unas cuantas. Así que tú tienes cara de cuántos objetos necesitas. No muchos. Te puedo quitar la granada perfectamente. Gran titán. O el blindaje ablativo. Teniendo un gran titán, ¿para qué quieres lo otro? Porque es que el gran titán pierdes una ranura. Entonces quiero que siga teniendo las balas. Por apuntar y eso, porque este arma quita... De hecho, no va a ser este arma la que va a quitar. Va a ser tu nueva arma ligeramente más mejor al máximo. Y la granada se puede quedar para una emergencia. El titán tiene ligeramente menos vida, pero tiene un hueco más de inventario. Así que... Arma. Y luego cambiar el diseño. Mira qué cañón de Gauss. Lo has visto, pues ahora te lo voy a quitar porque se me ha olvidado quitarle las mejoras a tu antiguo arma. Pero en color doradito va a quedar chula. Y creo que tengo nuevas mejoras porque he estado desarrollando un montón de tonterías en el campo de pruebas para que hicieran algo. Así que no sé ni qué tengo. Eso, tres, este arma. Oye. ¿Por qué esta rosa si no se la has robado a nadie? ¿Qué? He creado otro de estos cañones. Mr. Kimon no está de baja, ¿verdad? No ha perdido su arma. Eso espero. Recargas gratuitas forever and ever. Esta mierda que está chetísima. Que te da doble toque, pero tú ya tienes fuego rápido, o sea, o al revés. Así que no te hace falta. Lo de recargas gratuitas no veo motivo para no ponérselo. Mira telescópica necesitaría. ¿Y...? Cargador ampliado, chachi. Avanzado me vale. Que las recargas no cuestan una acción no es una prioridad. Me atrevería a decir que mola más... Que un disparo no cueste acción. Lo prefiero. ¡Eh, eh, eh! Ese color está mal. Ese color está mal. Hay que ir a la moda. Ah, sí, sí. Ahora sí. Ahora mejor. Y esta armadura... No... No está dentro del código. Te podría quitar esa máscara. Odio esa máscara. Podríamos conocer el misterio. Pero no lo haré. Solo el cuerpo. Así me gusta más. A ver... En alguna parte... Titán. ¿Por qué ahora puedo elegir entre dos? Femenino tienen dos variantes. En M&O no en M&W. Esta. 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 Y aquí los brazos creo que va a ser el mismo conflicto de siempre. Gran Titán, ¿verdad? Salvo que... También te puedo poner esto. No desentona, ¿verdad? Salvo que esté en otra categoría rara o tengan algún nombre extraño. Que no me llama la atención y no lo veo. Pero Gran Titán tendrá que ser. Pero me parece extraño. Eh... Gran Titán... Espérate. Tu armadura es Gran Titán, no es Titán. Acabo de cometer un error. Esta es que es Gran Titán. Pues... Estos. He cogido Maderturso. Pensaba que era una Titán normal. Es Gran Titán. Me querías engañar. Que esto es más tocho. ¿Cuál? Eh. Esto técnicamente también es Gran Titán, aunque yo jodería que es la misma que le he puesto. No, es un poco más grande. Y las piernas sí que es de Gran Titán. Ah, sí. Tochísimo. Fabuloso. Un poco ortopédico. Pero es que esta armadura es un poco ortopédica. Pero el casco seguirá estando ahí. Hasta el fin de los tiempos. Aunque técnicamente hay un casco con la armadura de Gran Titán distinto. Pero no. Es la cabeza de la araña. Hay que dejársela. Eh... Bien. Amplificador sí avanzado. Te podría haber puesto la alienígena a ti. Y lo del bowcaster... Honestamente... No sé si lo puedes usar. No sé si lo puedes usar. Joder, qué variedad de daño tiene. Te vas a quedar así. Sí, ese arma no lo vamos a poder ver. Es una cosa que se quedará como misterio para el futuro. Tú tienes una armadura de guardián. ¿No está mal? Ranura para granadas. Te la podría cambiar por Titán normal en lugar de Gran Titán. Sin embargo, hay un médico que a lo mejor lo prefiere. De hecho... No puedes elegir. Se la voy a dar a él. Es una lástima. Me gusta mucho cómo se ve esta armadura. Y la Titán no tiene nada que ver. Pero... Le ha tocado. Eh, espérate un momento. Hemos sido engañados. La Titán no se supone que tiene un hueco más que la Gran Titán. ¿Es la única ventaja que tiene? Pues tiene dos menos de salud. Y uno menos de blindajes. Que estas son una barbaridad. Vaya, sí que sacrificas algo pasándote a Titán. La única ventaja que tienen las Titán es que se pueden mejorar a Gran Titán. Vaya, estaba engañado. Toda mi vida. No pasa nada. Me acabo de dar cuenta que tengo el pincho. ¿Para qué coño quiero yo el pincho? Toma, anda. Alma de cántaro, piratea. Aquí. Botiquín, piratear. No me hace falta realmente más. Buen trabajo. Pa' ti pa' siempre. Gran Titán, a lo loco. Lástima que le tengo que cambiar el diseño porque la gente tiene que ver la armadura que llevamos. Esto es un coñazo. Espero que cuando empiece una nueva partida esto no ocurra. Y automáticamente aparezcan con los diseños que deberían. A lo mejor hay algún mod compañero de este que no he habilitado. Es muy probable. Pero no me he puesto súper a mirar mucho porque si no me pondría a añadir nuevos mods que no son los que tengo que poner y paso. ¿Qué clase de armadura es? ¿Quién lleva esta armadura? Bueno, da igual. No me disgusta esta de tigre, ¿sabes? Así que ha sido una pequeña victoria. Estos. Los otros son un poco feos. Podría hacer que fuera así flotando. No inquietaría nada en absoluto. Sí. Vamos a ponerle piernas. Estas me han gustado. ¡Hala! Perfecto. Parece una postal. ¿Sabes qué? No me disgusta del todo. Aunque no entiendo por qué el Grendling tiene otro color que no es el suyo. Si es un Mark III, si no es el especial. No pasa nada. Médico, aunque tal y como vas es un poco raro decirte médico. ¿A quién le pondré el Rift Beacon luego? Botiquín, piratear, lo de siempre. Aunque tú pirateas un poco menos, solo teniendo un Grendling Mark II. ¿No he creado más Grendling Mark III? Eso ha sido... Ah, si he creado más... Ah... Te quito el color rojo. Es una auténtica lástima. Pero bueno. Con lo que me gusta el Grendling de Abben. Lo del mod de las armas de Abben mola la forma que tienen. Pero bueno. Hay que saber dejar pasar las cosas. Traspirateo. Granada. Tipo de munición. Las azules. Vestimentas. Sí, ¿por qué no? Eso es todo. Olo-Targeter. Creo que creé uno nuevo. No hay huevos, ¿eh? A que te pongas olo-Targeter tú en tu vida. Pues tú sabrás. ¿He creado alguna lanza nueva? Efectivamente. Bien, bien. Buen trabajo. Yo he creado armas. No todas. Pero algunas. Y ya es... Y ya es algo. Segundo rifle gauss. El color te has puesto que te ha salido a ti de la minga. Me parece muy bien. Y cuando digo bien, digo ni de coña. ¿Tú tenías área de vigilancia? No. Ese era el otro. Tú lo que tenías es disparar. Desde que solo te cuesta un movimiento. Entonces autocargador superior. Es que son distintos ambos. Que no cuesta un turno siempre. Y... ¿Y no te he puesto mira telescópica? Estoy empanado de la vida. Toma. Y el color, el bueno. Así sí. Tú vas a llevar Celatid. Algo de blendaje ablativo, pero no mucho que te picas. ¿Qué pasa? Hombre, eso ya son tres de blindaje. No te hace falta ni de coña. Si es que a los francotirias en este juego no van a por ellos. Me tengo que acordar cómo se llamaban los enemigos estos que venían invisibles a por ellos. Porque necesitan algo que les mantenga en alerta. Que ahora mismo están muy confiados. Muy a salvo. Demasiado. Algún tipo de balas te vendría bien. Pero tengo aquí tipo de munición. Celatid. Mar 3. Aquí lo llevas. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Quieres algo? Algún tipo de granada. Toma un escáner de batalla. Yo que sé. Haz algo. ¿Crítico o aturdir? ¿Crítico? Crítico. ¿Vestimenta? No, gracias. ¡Eh! Espérate. ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué no tienes lo de volar? Que siempre tenías tú lo de volar. Ya decía yo que faltaba algo que asociaba con tu cara. Propulsor. Ah, sí, sí. Ahora sí. Eso sí. Los Seekers. Les echo un poco de menos. Eran un porculo. Pero por lo menos los francoteados no estaban siempre a salvo. Que es que era muy descarado que los francoteados eran intocables. En este juego. Tú estás equipado. Guay. A lo mejor te podía poner armadura, ¿no? Porque estás ligera y es lo que necesitas. Tú, lo mismo. A lo mejor tú también necesitarías espectro por el gancho. Pero como a ti te pongo por las risas lo de volar. Pues para ti no te hace falta. Espectro. Ah, es verdad. Creé otro de Lerio y te lo he puesto a ti. Así que ya no tienes nada especial. Eh. No se pierde nada. Pero entonces, ¿para qué te estoy poniendo un traje de espectro si ya puedes volar? No necesitas el gancho. Te voy a poner armadura de guardián, pero a lo mejor necesita alguien. Aunque poner esas armaduras por ahí disponibles creo que no hace falta. Vale. Si te quito la armadura de guardián pierdes un objeto. Estás bien como estás. Así estás mejor. Cuatro de blindaje ablativo por si acaso. Te puse el nivel 3 de esto. Guay. La Scatter Gun. Que no está superando los códigos de diseño. De hecho pone que se lo ha robado a Koenig, pero es mentira. Porque le da el diseño de Koenig. Lo de la tundra. Pero que le den. Así que me vas a robar en armaduras, yo creo. Pero no puedo prescindir de esto. Y no voy a poder prescindir del hueco. No hace falta que tengan todo el mundo super mega armadura nueva. Pero las he creado para algo, digo yo. Pero es que no quiero que pierdan en huecos de inventario. Alguna gente en particular. Vámonos. Esta misión no es para tanto, para tanto. Ah, sí, mira. Le creé el amplificador psiónico de Adven. Mola ligeramente más. Aunque no es el de nivel 3, pero casi. Lo parece. Qué maza. Lo que sí que digo es que eso tendría que ser dorado y no es dorado. ¿Por qué? Es muy importante. Es casi primordial. No cambia de color. Eso responde a mi pregunta. La gente no está dispuesta a pasar mis códigos de etiqueta. Pues que les den ellos sabrán. Ellos se lo pierden. Ah, sí, creé una Vortex Katana para este. No sé si eso lo hice ya el otro día o no. No, puede que sí. Vámonos. Haría falta a lo mejor un nivel 4 de armadura ligera, pero... No hay ningún mod que yo haya visto que lo haga. Espero que no se me olvide nada. Ah, qué es lo peor que puede pasar. Nada malo, estoy seguro. Vale, venga. Aún tenemos... A ver si podemos terminar antes de 50 minutos o por ahí, que tampoco me quiero acostar super mega tarde. Aunque depende de mí. Lo rápido que termine. Y si aparece el dominador, que espero que no. Esta misión es de la historia. No debería aparecer el dominador, ¿verdad? ¿Verdad? No lo sé. Ya veremos. No vamos sin Rift Beacon entonces. No, no, no. El Rift Beacon lo voy a usar en la misión última de la historia. Por cierto, se me olvidó decirlo. Sabéis que antes de la última misión hay una misión de infiltración. Con enemigos chungos. Demasiado. Y solamente puedo llevar a tres. Así que la meta va a ser infiltrarse sin que me vean. Va a ir... MacGyver. Gonzalo. Y... Puede que la ninja del Hacendado. Si está disponible y no la tengo puesta haciendo alguna estúpida misión del consejo. O sea, del anillo. Pero llevaré a tres ninjas. Y alguno conseguirá llegar hasta el final infiltrándose, espero. Porque no van a poder luchar contra los enemigos ni de coña. Pero esa misión es llegar, tocar el ordenador y a tu casa a dormir. Así que mi estrategia va a ser infiltrarme y no matar. Porque pueden salir enemigos modificados ahí que yo sepa. Y eso no va a ser agradable. Porque no está compensado para nada. Para una misión de tres tíos. Esa misión. Con los mods. Que yo sepa no está compensada. A lo mejor sí. Nos infiltramos y ya vemos. Pero me parece a mí que va a ser complicado. ¿Pueden salir primes? ¿En la misión de los tres tíos? Ni de coña entonces. Tienen que hablar de alguna forma de infiltrarse y la buscaré. Operación Profeta Cerado. Los nombres son cada vez más raros. Teniendo en cuenta lo mucho que luchó, esperamos una fuerte resistencia. Buena suerte. ¿Por qué se le damos que arrepentir? Venga, sumachos. Ah, mira. Tenemos a uno de los de Apen. Guay. Las coordenadas del objetivo están justo delante. Vayan a investigar. No sabemos si hay enemigos. Pero prepárense para lo peor. Nuestra posición está oculta. No recordaba que esta partida fuera desértica. La recordaba... De esto que tiene el suelo como lila. Las plantas prácticamente. Así super alien. ¡Ah, mierda! De esta misión podés salir que salías del suelo. ¿A que sí? Y estoy andando a lo loco. Tendría que empezar con Gonzalo. Creo que tiene lo de la reacción Andromedon. Lo de no ser sorprendido. Creo que lo tiene. Andromedon, Elite Striker... El resto no son gran cosa. Una granada bien tirada ahí... Puede hacernos mucho bien. Y tú no tienes dominación... Ah, pero es que este eres muerto. La psiónica que he traído a esta partida, ¿qué tiene? Tengo lo del escudo. Esta vez no se me va a olvidar. A por ellos. ¡Uh! Tengo moverme... Transportándome. Han conseguido distintas ventajas cada uno. A ver si esto me desvela o no. Así lo resolvemos el misterio... Antes de la misión importante. No me desvela. Y a ese tío que le den. Así que no se pierde nada. Francotiradores podrían hacer... Cosas interesantes... En un momento y posición elevada como esta. No veo por qué no. Sin embargo, este no puede hacer lo mismo. Este no tiene el área. Y Luther lo que sí que puede hacer es bajar aquí y saludar a nuestros nuevos vecinos. Cuando te venga bien. Vale. Buenos días. He preparado esto como regalo de bienvenida al barrio. Me encantan las bombas guiadas. ¡Hala! A hacerlo vuestro. No se mováis. Ah, ah, ah. No has dicho la palabra mágica. Ah, ah, ah. No has dicho la palabra mágica. No sé si eso lo habrá terminado de quitar. Quita la cabeza del medio. Cago en dos de vida. A ver el otro. El otro ha decidido no moverme. Cosa que respeto. Pero por otra parte... Y, como tiene lo de snapshot, puede disparar otra vez. Maravilloso. Con menos puntería, pero parece que le da bastante igual. Sonido, sonido. Juego. Ok, se está muriendo. Vamos a morir todos. No, el ordenador puede que explote. Ok. Crisis superada. ¿Por dónde vamos? Buen trabajo. Ah, es verdad. Infiltrarse y que no nos vea ni eso. Ah, no importa. Infiltrémosnos ahora. Mira, te da el caparazón para qué si está 5 de vida. Por motivos ajenos a mi voluntad. Por supuesto. Farmemos niveles. ¿Tú quieres subir de nivel? Ah, y aquí no tengo lo de controlar todo el rato. Puedo deshabilitarlo así, mira. Deshabilitado. Y... Curisu puede acercarse a las cosas. Acercárselo. Tengo movimiento extra. Ah, es verdad. ¿A lobo aro le puse una mina de stuneo? Nunca he probado a ver qué hace. He creado una cosa de cada para ver lo que hacían y algunas no las he probado. Están fuera de cámara. Algún día la probaré. Pero no va a ser hoy, me parece. Porque ya estamos desvelados. Hubiera sido una buena cosa que probar cuando todavía estamos ocultos. Pero seguro que se hubieran movido. Paso. Ah, ¿aún puedes hacer otra acción después de tirar el escudo? Buen trabajo. Tengo también aquí otro área de eliminación. Aquí las zonas de eliminación se van sumando en este grupo, me parece a mí. Ah, no sé. Hostia, ¿dónde está...? No se supone que tenía que enmarcarnos el objetivo. O en cuanto lo vea, me marcaban el objetivo. No veo el portal. Pistolitas. Los dos francotiradores no es una mala combinación. Al principio en el X-1 y en el X-2 sin mods están chetísimos. Pero aquí no tanto. Ahora que han conseguido eso... ¡Uh, un montón de élite! Tal vez. Ah, hay muchos espectros y hay un Hunter Killer. Dos Hunter Killer. Pero creo que no me han visto aún. ¿Todavía? Buen intento. Esos Hunter Killer creo que son los que tienen la piel ácida o no sé qué. Si les ataco cuerpo a cuerpo es malo. Lo vamos a comprobar, me parece. Hola. ¿Tiene una armadura? Eh, no ataques. Has hecho 27 movimientos, tío. No abuses de tu suerte. Gracias. Parece que los francotiradores van a tener bastante trabajo hoy. Voy a poner otro área de eliminación por ahí si puedo. Cuando queréis darme el turno, sois libres. Los espectros son unos cabrones. Hay demasiados. Alguien me van a pillar. Podemos hacer un zombie. Podemos... ¡Oh! ¡Mmm! Por intentarlo, ¿no? Que no quede. ¿Se deprimirá por ello? Seguro que se deprime. ¿Y bien? No, eh. No te deprimas por ello. Está bien, se supone. Hablando de zonas de eliminación. ¿Quién es tu compañero de vínculo? Pistolas, eh. Hay demasiada gente aquí. No me sale pensar. A ver, hay que empezar a quitar gente. ¡Tú! El nuevo barra suicida. ¿Ves a saludar? Quédate ahí sin cobertura. No es por favoritismos ni es por nada. Y ahora si puedes quitar un poco de armaduras por aquí y coberturas, te lo agradezco. ¡Cómo mola tener gente que suicidar! ¡Vamos! ¿Branco tiradores? ¿Qué opináis? De la situación. Que no tienes el área de eliminación, eh. Pero ese mutón de élite podría beneficiarse de las múltiples ventajas que nos proporciona un fuego rápido. ¿Verdad que sí? Yo opino que también. No ha hecho ni falta. Vale, tengo uno. Muerte desde las alturas. Eh, pero claro, no es como el otro. Tira el celatiz. Aumentemos nuestros números. Aunque, honestamente, les ganamos el número. Tenía que haberte puesto el otro propulsor a ti. Es muy bueno que la gente con escopeta pueda llegar a donde quieran. Y estos espectros no me caen del todo bien. Sobre todo este que está a tomar por culo. Tengo trench gun y lo compré. Y aquí hay dos tíos a distancia de escopetazo. Alguien tiene que matar a ese enemigo que se me va a olvidar matarlo. Ok. No, mejor esto. Qué bonitos son los escopetazos en área. Me cago en todo. ¿Por dónde íbamos? Nah, no voy a encontrar a este enemigo ni aunque quiera. Una lástima. Pero no se puede ganar siempre. Vale. Aquí es cuando empieza la fiesta. Tú atraviesas armadura. Y tienes limit break. Este limit break queda reservado para el cerbero que va a aparecer. Que no se me olvide muy importante. Sin embargo, tú puedes disparar en todas tus acciones porque tienes disparo azul. Ergo, acción explosiva. Y... Este de aquí atrás. Ese de ahí atrás es el problema. Solución. Recarga gratuita para empezar. Ok. Y si le hacemos además apuntado rápido, ¿qué opinas? Y eso que este es el que supuestamente tiene lo de apuntar peor. Que no sé en qué demonios se diferencia. Te da la menos puntería, digo yo. Vale. Y si le hago ojo del infe... Aquí está el problema. Perdón. Ojo del infe, ¿qué era? Aumento de daño. El de precisión, ¿qué era? Más posibilidad de crítico. Y tú tenías balas que quitaran más crítico, ¿a que sí? El de precisión, entonces. Me arriesgo nada. No sé a cuál estás apuntando. No sé cuál de los dos es el que está más lejos. Creo que este es el que está más lejos. Eso no ha sido crítico. Ah. Ok, acepto la disculpa. Gatillo sensible. Debería matarlo. Casi seguro, vamos. Menos mal. Y sigue habiendo... Ya no es gatillo sensible, ahora es matar desde las alturas. Lo que pasa es que ahora la puntería sí que se nota. Tira el celatid, ya se ha hecho bastante. Solo me preocupaba el de lejos. Ah, sí. Pistolas. Tenemos porcentajes similares, así que no tengo prioridades. Dispara todas las veces que puedas a quien puedas y a tomar por culo. Lo has intentado. Tiempo bala. Acojonante. Pues reparte por partes iguales. Pero he disparado cuatro veces y no me salen las cuentas. Solo tenía que haber disparado tres. No me voy a quejar. Me canso de pensar. Protocolo de combate y hasta luego. Ahora quitan ocho. Las mierdas estas de robots. Que eso ya es daño. Vale, ahora sigamos golismeando que es lo que hemos venido. Voy a ello. Ok. Vale. Había aquí un humano, ¿verdad? Sospecho que no va a ser tan inocente como nos quiere hacer creer. Pero esta misión está resultando... Ah, aquí está el portal. Bien. Cuando veamos el portal la cosa se dificultará un poquito. Pero hasta entonces... No. Me llevo los... Joder, me había que ir a la otra cobertura, pero nada. Me llevo los cadáveres de esta misión, ¿verdad? Si no, siempre puedo ponerme a hacer mis propios cadáveres. Porque me vendría bien ese códice para crear un arma de nivel 3... Para... Necromago. Vale, aquí ya no puedo ir. Está prohibido. Pues aquí. 27 enemigos no eran, sí. O sea, que dónde debe quedar algún grupillo por ahí. Que no ha aparecido. Y estos los vamos a ver que éramos o no, me parece a mí. ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, tal vez. Ahora. Oh, mierda. Oh, bueno. Puede ser peor. Puede ser peor. Sacerdotes. Y no... Había más de un sacerdote, creo. Bueno, no tengo forma de saberlo. Pero debería morir, pues se va a caer en... Me va a empezar a estunear a la gente. Y es un porculeo. Muy grande. Tú no te vas a dar tiempo a hacer nada, ¿verdad? No vas... Oh, si ves a alguien. Esto es una mala idea. Pero tú mismo. ¿Por qué no? Honestamente no esperaba que acertaras para clunarlo. Bueno. Pasa una cosa. Pasa una cosa importante. Este turno es chungo. Porque he dejado al Goldfinger con un solo movimiento. Al ver la utilización explosiva, el turno siguiente te deja sin movimiento. Y eso no es ideal. Vale. Puede que no sea la mejor idea del mundo, pero... Necesito recargar con él y dejarle en guardia y eso. Necesito que esté cerca porque cuando aparezca el... El Cerbero especial, tiene que matarlo él. Que penetre la armadura y le va a hacer un Cristo. Con el Limit Break. Pero es que el Limit Break es una actividad que está chetísima. Así que necesito que se mueva y recargue. Si no, poco vamos a hacer. Lancero de élite 95%, 100% pero ya va a morir. O gastar habilidades. Nah, dispara. Podría haber sido mejor más zombies. Ah, ah, tú. Bueno. Así tenemos cosas que hacer el resto de gente. Me fastidia mucho que los granaderos no consigan andanada hasta una de las penúltimas habilidades. Es una ridiculez. Los granaderos siempre ganaban andanada de lo primero. Y a la granada sacas coporro para todos. Claro que está cheto, pero... No hay nada de malo en que algo esté cheto. Bueno, toma. Para empezar. Zombies en el ácido. Los zombies no son inmunes al ácido, ¿a que no? Vaya. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿A que no? Ah, que estoy en guardia. Adiós, balas. Joder. Bueno, no importa. No he visto el portal. Vale, eso podía haber sido un deathly grande. Tenía genito no muerto y he gastado dos... Generaciones de zombies normales. Vaya. Ven por aquí, digamos. Y dispara a... ¿Qué está pasando? No me jodas. Uy, la cámara se está yendo a parla. Eh... Se me ha minimizado el juego. Bien. Espero que no haya pasado nada en la grabación, pero me fío regular solo. Hoy es uno de esos días... Bueno. No tiene muchas más oportunidades el juego para liarme la parda, así que... Tendrá que aprovecharse de las pequeñas victorias. Mata esto. Ay, Dios. Se me ha minimizado el chat. No veo nada. Estoy incomunicado. ¿Qué coño ha pasado? Hola. Ok. Todo funciona. Perfecto. No... Ignoremos estas cosas. Ignoremos estas cosas. Vale, a ver. Este códice está básicamente muerto. Cualquiera puede matarlo. Alguien tiene que matar a este sacerdote de élite, pero no va a ser Gonzalo. Tendría que acercarse y el portal opina que no quiere ser visto. No todavía. Así que... No quería comentarlo, pero hace mucho que no pasaba nada raro con el XCOM. No quería decir nada por si acaso ocurría. Pero ya tenía que ocurrir algo. Ya era mucho tiempo. Eran como 4 o 5 live streams sin que pasara nada. Sin que el juego no explotara, se cerrara solo, se minimizara, se jodera la grabación... Bueno, una grabación se ha medio jodido el otro día, pero se puede solucionar. ¿No ves al sacerdote? Cree que es el árbol, como siempre, el enemigo. Me caguen. ¿Podemos disparar si quiera? ¿De verdad? Bueno, no veo por qué no. Es que lo has intentado. Se me olvida volar. Volar a lo mejor podría valer. Scanner inteligente. A ver si puedo llegar a alguien. Difícil. Muy difícil. A por el lancero, tal vez. Lo intentaré. Bueno. Pero mátalo de verdad, ¿eh? No lo dejes... De esta forma, que sea con 19. Acaba de irnos un 19 el hijo de puta. ¿Sabes? Para pasar de mi culo. Sin embargo, he activado lo de disparar otra vez. A lo mejor ha sido gatillo sensible, no ha sido lo otro. Bueno, pues a ti también. Ya está. 19 para ti. Por lo menos él tiene el respeto de morirse. Como le tocaba. ¿Sabes? No como otros. Que opinan que no eras un momento, ¿sabes? Ah, que tú sí que es vivo. Vamos a quedarnos aquí en guardia, porque el tonto ese se va a levantar. Pero en esta misión no salían salidas de literalmente suelo. ¿Eso ha cambiado en algún momento sin que yo me diera cuenta? ¿Alguien necesita curación? No. Perfecto. Pues vamos a ver al jefe de la partida. Cuanto antes mejor. Y a por él. Alguien puede disparar en guardia ese. Muévete, 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 muévete. No hagas simplemente lo de paralizar a alguien y ya está. La mayoría de los enemigos van a ser crisálidas. Seguro que aún quedan... Eh, que hacen dos códices por ahí. Pero crisálidas en esta partida es lo que más había. Es la típica partida de las crisálidas. Que, Dios, no tiene nada que ver con Enemian Naum. En Enemian Naum las crisálidas salían enseguida en la historia. Y te lo liaban pardísima. En este juego son menos. Y mira que en el mod de Abete, Azben, han metido crisálidas distintas a montones. Porque son un poco las me reír. No son lo que eran para nada. Y desearía... O sea... No debería desear esto. Pero casi desearía que convirtieran a la gente en zombies. O alguna crisálida especial. Eso sí que sería interesante. Como eran antes, vamos. Una putada por otra parte, pero... ¿Y lo que mola sufrir? Eh... A ver. No habéis aceptado a nadie el sacerdote de Abete. Y eso me parece mal. Bastante, bastante mal. Y la solución a los problemas va a ser... En cuanto lo encuentre... Darme un segundo. Mister Set, pero estás muy lejos. Muy, muy lejos. Vaya, por Dios, me había hecho ilusiones. Pues... Vamos a mirar al jefe. Total, hola. Hay alguien en casa. Un poco de respeto, por favor, ¿no? ¡Aquí está Johnny! Siete de armadura, treinta de vida. Razonable. Qué lástima que ignore toda tu armadura. Aquí estamos. Compañero de vínculo, ¿quién es? Vale, gracias por regalarme un turno más. Total, para que tener... Infinitos turnos, pueden tener infinitos turnos más uno. Voy a coger la cobertura solo porque sí. Vale, aún tengo un movimiento azul, o sea que puedo disparar. Me tengo que acercar más. No me gustan estos porcentajes. El cactus ese no me tapa, ¿verdad? 69. Bonito porcentaje. Limit break y supongo que empezaremos disparando tres veces de una. ¡Coño! A lo mejor no hacía falta ni el limit break. Si esto acierta, que las posibilidades no están de mi parte, pero... De 63 a 102, ¿tú fumas droga? ¿De dónde han salido esos números? Intentarlo, ¿por qué no? Son tres por dos, seis disparos, pero aún así no quitan diez cada arma. Esos números no pueden salir. Solo ha acertado un disparo, yo creo, o dos. Bueno, lo que sea. Sí, no pasa nada. Mira, recarga. ¡Guayba! ¿Y por dónde íbamos? Estás fallando más que una escopeta de feria, amigo. Y solamente una de las pistolas atraviesa la armadura. Eso ha sido un fallo por mi parte. Bueno, igualmente... Bien, no se queda mantenido perfecto. ¿Guncata? Espérate un momento. Fallo. Guncata, pierdo vida. No hay guncata. Estoy en un sitio muy malo. Te dejaré así por ahora. Habrá que disparar a quien veamos. Jope. Aprovecharé el mejor disparo que tenga. Pero lo ha apuntado. Lo podía haber o lo apuntado a alguien. Da igual. A ver. Hablemos de 100%. ¿Me vale? Este, sin embargo... Me preocupa. Un poquito. Porque está muy, muy lejos. Nadie va a llegar. 96 solo. 96 igualmente, pero volando siempre mola más. ¡Wiii! ¡Wiii! Vea. Tienes SCPs a patada. Mejora los SCPs de la gente. ¡Nunca! No puedes obligarme. No eres mi auténtico padre. Podría dar equipo, trabajo en equipo. A Gonzalo. Problema. Cuerpo a cuerpo ahora mismo va a hacer poco, salvo al Códice. Vale. Y además acabo de ver que a lo mejor no hace falta porque tengo lo de transportarme. Pero con esto quito ligeramente más al máximo. Vale. Con lo de que lo que te muevas te aumenta el daño. Bien. ¿Y aún tienes otro turno? ¿Cómo? Recarga. ¡Vuelvo al combate! Otro francotirador. Podemos... A ver. ¿Alguien vea esta crisálida? Digo yo que sí. Hay más gente cerca de esa que de esta. No tengo lo apuntado. Lo gasté ya... 91. Me vale. Nunca vuelo. Tengo que volar. ¿Se ha muerto? Sí. Buen trabajo. 4%. Ups. Ni lo he mirado. Inténtalo. Ahí va a su pueblo. Bien. Recarga gratis. No correr y disparar. Ya gasté lo de moverme más. Pues lo que veas. Moneda al aire. Fallamos. ¿Alguien puede curar a este hombre? No es esto todo todavía. Aún queda gente. Sí. Vi a dos códices aquí arriba a la derecha. Ahora que lo pienso. Seguramente sea un grupo de tres. Puede que de cuatro. Vamos a hacer un curasana de emergencia. Y a ir para allá. Que sé dónde están los enemigos. Vale. Perfecto. Pero yo creo que eso es todo. Puede que haya alguna que salga más por ahí perdida. Pero está ya casi todo. He hecho de las coberturas son para los perdedores. Mira qué cantidad de vida y de armadura. Santo Dios. No haré dónde quería ir. Pero bueno. Moveros todos. Espero llevarme a los cadáveres de aquí. Necesito un códice. Cerbero. Cerbero. Necesito un cerbero. No lo diré bien jamás. Pues sí que había dejado gente sin mover. Tú deja de chupar cámara. Qué falta. Mister ya no corre tanto como antes. Es que le quité la armadura de correr. Así que vuelve a ser lento. Ah, el escudo. Sé que tiene límite de tiempo. Pensaba que no. No ponía nada en la descripción. Digo escudo para siempre. Literal. Pues nada. Como en el patio del recreo. Escudo para siempre. Pero nada es tan bonito. Ahora sí. Creo que son cinco turnos. Que es lo que tarda en recuperar el cooldown. O no tiene cooldown. Es una cosa que se usa una vez y ya está. No. Cuatro turnos. Debe durar. Debe durar. Porque aún queda un turno por los cinco turnos del enfriamiento. Vale. Ya no soy invisible. Eso es un problema. Tengo movilidad gratis. Eso es menos problema. También tendría zombis que fueran a hacer mi trabajo. Zombis. Ver dónde están los enemigos. Yo recuerdo hacer esta misión con el otro pad de mods. Y a ver rey, reina, crisalidad, sacasco, porro. Ahora ha sido bastante menos cosa. No sé. Mira, yo creo que están por aquí. Voy a venir aquí. Y si alguien está suficientemente cerca para ser acuchillado. Es solo culpa suya. Y si no hay nadie, me como los mocos. ¿Dónde demonios están? No sé lo que esperaba, pero esto no me lo esperaba. Hay que encontrarlos. Ok. He encontrado algo. Eso no estaba en la lista de enemigos. Y tú no tienes que atacar cuando están cerca a tu gente. ¿A que sí? Menos mal que tengo trabajo en equipo. Podría haberle tirado la protección. Puede que aún lo haga. O. Siempre que esto no sea fuego. En lugar de congelación, claro. Inmunes. Ah, no. Ellos están congelados. Vale. Aún así falta la reina. No puedo proteger a mi aliado. Me encanta. Vuelve a recibir esto. Anda. Y no tengo el trench gun. ¿Me cago en mi vida? A ver. Escudo personal contra la reina. Porque me va a venir a saludar, me parece. Y luego podría correr y disparar a la reina. La reina es un problema. La reina es un problema, definitivamente. No tengo nada mejor que hacer. Y las coberturas son inútiles. Y los códices esos que vi, ¿qué pasó con ellos? Hola. Uf, qué poco crítico. Solo el 64%. La reina... Oh, buen crítico. Muy buen crítico. Hace eso. Hay que matar a esta reina. Y te digo más. Vuelvo a tener acción explosiva. La acepto a regañadientes. Uf, 73. Espero que muera. Así ya no caga más gente. Y al nuevo hijo a tu casa. ¿Ha muerto? No, ha muerto. Todo está saliendo demasiado bien. Pero si no le quitas mucho daño. Le tienes que pegar 3 o 4 toques. 3 o 4 quisarias nuevas. Es un asco. Tú tienes guardia. Tú corres muy poco. Espero que eso sea lo último que quedaba. Esas crisarias. Pero los códices. Habrán venido hacia mí. No me acordaba. No hay nadie aquí cerca, ¿verdad? Espero que no. Tenemos siempre vigilante. Eso me encanta. Oh. El transporte llega bastante lejos. Oye, no te habrás deprimido por ello, ¿verdad? Hostia, está un poco deprimida. ¿Por qué no? Un siónico ha hecho algo. No, maté ya esos códices. No me acordaba. Excelente. ¿Quién se lleva la foto? ¿Será la siónica? Ah no, menos mal. Qué susto. Mira, también te hacía falta una actualización del carnet. Buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Estás seguro que no quieres otra foto? No sabes qué, Patty. Cada cual con su afición. Mira. Ha sido relativamente rápido. No ha estado mal. Ahora se lo voy a tener que perder media noche. Editando y renderizando esto. Así que bien, pero mal. No ha aparecido el bicho volador. Ha sido el único que ha conseguido escapar. El arconte. Qué cabrón. Una lástima. Y seguro que la relación no se ha jodido por minimizar el juego. No, yo no lo he minimizado. Se ha minimizado el solo. Porque le ha pasado algo a la pantalla o algo así. Como que le ha dejado de reconocer un segundo. Algo raro ha pasado. Y no sé la grabación qué va a pasar. Pero seamos optimistas. A lo mejor no deberíamos serlo. Es XCOM. Pero. ¿Tiempo de baja? Bueno, por tal siónico voy a instalarlo de inmediato. Me he llevado un cadáver de códice. Me he llevado un cadáver de códice. ¿Descanso necesario? No esperaba menos. De verdad no pueden hacer nada, eh. Los desgraciados estos de los siónicos. Esto es una conspiración de otros 20 días. Y este... Mira la diferencia. 27 a 21. Estuvo a nadie menos. De también haber perdido toda la voluntad. Madre de Dios. Fíate tú de la gente. Joder. Vale. 40 horas. 38 horas. A saber el tiempo que hay que esperar para que este tío recupere la voluntad. Lo meteré al bar. Dejaré de entrenar con él. En cuanto haga lo del fuego del alma. Y lo meteré al bar. Seguramente. Eh... No debería pasar demasiado tiempo. De hecho, el tiempo que va a tener que pasar va a ser el tiempo que estoy haciendo. De cifratos alienígenas deja eso. El tiempo que tardemos en... Es verdad. Esto es una mejora. Instalar el portal siónico. Hecho. Buen trabajo, equipo. En investigar el portal siónico. Me cuesta cristales. Menos mal que tengo cristales de léreo. Y el avatar. 10, 11 días. 21 días. En 21 días... A la misión final. Bueno, tiene que aparecer el evento de la historia, pero un mes. Ponerle un mes como mucho en el propio juego. Y nos vamos de excursión. Al final de la historia. Mañana, si todo va bien. Así que todavía me queda un rato de quedarme esta noche. Farmeando. No, dejando que pase el tiempo. Y con un poco de suerte. Una misión más. Espero no tener que hacer más. Que ya he hecho bastantes. Fuera de cámara. Que sea lo que Dios quiera. Solo por seguridad. Voy a guardar en la partida número 100. Podría haber guardado en la 99. La he creado hoy. Un día es un día. Partida número 100. Me voy. No quiero guardar en la partida normal. Por si se ha jodido la grabación. Entonces voy a tener que repetir el live stream de hoy. Y oh Dios mío. A lo mejor puedo matar al bicho ese. Si tengo que repetir el live stream. Esperemos que no. Bueno. Se acabó. Mañana. Más. Adiós. Espero que mañana. Sí. No puedo retrasarlo más. Que si no no me da tiempo a subir las cosas. Se acabó. Mañana más. Adiós. Adiós. Mañana terminamos. Fin. Se acabó. Y puede que lo hagamos por la tarde. Y no por la noche. Porque sí. Por motivos. Pero bueno. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.